Infórmate aquí con Dexter Santiago. Marlene Martínez, quien está implicada junto a su hijo Marlon Martínez en el asesinato de la adolescente Meli Peguero Paredes, no fue retornada al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafe y Mujeres, como las demás reclusas que fueron trasladadas el pasado miércoles de ese centro por temor a las inundaciones de la presa Taveras. Eso fue notorio en el penal, donde además de las 66 internas, también estaban retornando los imputados evacuados de Rafe y hombres. Las autoridades del centro penitenciario se limitaron a decir que Marlene se encuentra recluida momentáneamente en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, y que no fue llevada al ICE y al medio como las demás internas. Las autoridades carcelarias de Santiago comentaron el regreso de los imputados e imputadas al penal, se da luego que los organismos de socorro descontinuaron la alerta contra inundaciones. Los reclusos de Rafe y hombres fueron trasladados el pasado miércoles al Centro Correccional Penitenciario del Pinito, de la Vega, mientras las reclusas fueron llevadas al Centro Abierto para Mujeres, de la carretera Duarte, entre Santiago y Licey, un día antes de la llegada al país del huracán Irma. Esos dos penales están ubicados a escasos metros del río Yaque del Norte, en el barrio de Rafe y de Santiago, que cuando llueve se inunda con frecuencia. Los reos fueron trasladados desde el Pinito hasta Santiago en medio de un amplio despliegue policíaco-militar y apoyado por ambulancia del 9-11 para asistir ante cualquier eventualidad inesperada que se presentara. En lo que corresponde a los 623 internos que hay en Rafe y hombres, las autoridades penitenciarias manifestaron que aunque el regreso comenzó hoy es probable que no todos lleguen al penal. Pero que los que faltarían a más tardar antes de las 10 AM, de este martes serían regresados al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafe y hombres. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.